Ayer lloramos la ausencia de mi madre porque el destino así lo decidió quedamos tristes al lado de mi padre ahogados en angustias, nostalgias y dolor ahogados en angustias, nostalgias y dolor porque la vida nos da tantos reveses yo los entiendo, eso es un gran dolor cuiden su viejo y ahora es su compañía antes de que el destino se los lleve a los dos antes de que el destino se los lleve a los dos cuiden su padre, aquel humilde viejo ya que lo está mamá, cuidenlo señor el sufrimiento quedó en nuestras vidas en cada mayo más tristeza nos da muchos al lado de su madre querida nosotros una tumba para ir a visitar nosotros una tumba para ir a visitar oye un consejo que le doy como amigo ella descansa tienen que comprender a sus esposas dale amor y cariño que después de una madre una buena mujer que después de una madre una buena mujer una buena mujer